En el marco de la octava edición de la gran fiesta del cine mexicano, este sábado se movilitaron la manera de la metraje de los episodios 1, 2, 3 y 4 de la serie 13 minutos antes de terminar el director José Manuel Padilla. El nivel de producción, las historias y la actuación del niño protagonista son los aspectos que más destacaron quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar la proyección. Muy buena, la música que te lleva hacia las escenas de terror es como impresionante, me gusta mucho la ambientación, los detalles de la casa, la actuación muy fluida y me gusta mucho el protagonista, el chico que actúa, el chiquitín, como muy natural, entonces si te envuelve en la historia. La verdad me pareció excelente porque tiene un nivel de producción muy bueno, además de que dejando de lado el nivel de producción, la historia es muy buena, las historias que te encuentran en cada capítulo y las actuaciones también. El director y parte del elenco comentaron a Meganoticias el trabajo que hicieron en equipo durante más de un año para filmar esta serie. Sí, hubo muy buena vibra todo el tiempo, fue una producción fuerte, dura, pero nos fue muy bien en el sentido de que hubo buena integración de crew, cast, todo el mundo se llevó muy bien. Digo, fue un proceso pues largo en algunas partes y muy corto en otras. Todo siempre ha sido un reto, en el caso pues fue un trabajo en equipo, todos apoyábamos en cuanto a locaciones y demás, pero sí fue un trabajo muy, con un director padrísimo. Como los actores que están todo el tiempo en teatro hacer para saltar al otro lenguaje que es el de la cámara, bueno eso es un trabajo del actor, pero mucho tiene que ver la dirección de Miguel, porque aquí Miguel logra nivelar estas energías que se notan. Este nuevo formato de programa televisivo en el que me trataba de lo que sonó es una competencia directa con otras plataformas de streaming, ya que es el elenco totalmente mexicano con locaciones físicas en el que se le ha invertido al nuevo talento graniturgo, que incluso ha apostado por aquellos actores que provienen del teatro, tanto ha sido la respuesta del público que ya se acusió una segunda temporada en la que se verá el desinlace de la historia de Javier. Román Ortega, Meganoticias.